En mi herida Música 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 Muy buenas a todos Aquí GANIKO Continuamos un día más En un nuevo video Y hoy básicamente estamos en Minecraft En el comienzo de algo muy muy épico Así que nada chicos Que antes que nada si veo que lo petáis A like y a comentarios Seguiré trayendo videos como este Y bueno y hoy nos encontramos En las batallas De la suerte Y bueno diréis GANIKO en que consiste todo esto Bueno chicos pues básicamente lo explico porque es el primero Y es muy fácil como podéis ver Tengo aquí lo que sería 30 Lucky o sea tenemos 15 de Astra Lucky Block Y 15 de Lucky Block Normales Los cuales los cogeremos Los iremos sacando y con eso pues nos iremos Equipando muy bien Todo esto suponiendo que nos den equipación y que nos toquen Cosas malas que nos pueden tocar cosas malas Y cosas buenas Vale Con lo que nos toque iremos Ahí dentro Que hay un One Point Y nos teletransportará a un sitio para pelear Contra un boss mega poderoso Dicho todo esto Sin más dilación No me lío más Dale a like Apoyarlo Y comenzamos Vale Vamos a ver lo que hay por aquí O sea cogemos el Lucky Vamos a hacer un poquito Para el IP Deciros también que vamos a ir O sea si veo que os gusta Iré trayendo un Lucky diferente Vamos a empezar Está puesto en Vamos a ponerlo en normal Y abrimos el Summer Lucky Vale bueno 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 Empezamos bien También deciros que No puedo coger nada de el exterior Solamente lo que hay aquí dentro Que es una faena Vale Bueno vale O sea porque ahora mismo no tenemos mesa de encanto De crafteo Entonces no podríamos Coger nada Vale vale Escofrecito Bueno Bueno Pusiendo fuerza Si nos va a venir muy bien La verdad Siguiente Que guay No me ha tocado nada Genial Vale Siguiente Vale vale Hasta me chaní Para chute What the fuck Falte 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 O sea Madre mía O sea Igual eres un poco estafado Compañera Pero bueno vale vale No pasa nada O sea Vamos por aquí Bueno O sea Me voy a tocar algo De equipamiento Por favor O sea que tengo que enfrentarme Contra un boss Todo pederoso Quiero algo de equipamiento A ver Venga Ya tenemos algo de cuero Ahí Madre mía Súper protección Eh chicos Lucky villague A ver A ver Ven para acá No te vayas No te vayas Vale 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 Chicos Chicos Que nos ha tocado algo bueno Diréis ¿Por qué gánicos? Porque podemos coger Asasín Y con esto Tener un mega ultracasco Perfecto Vale vale Asasín somos nosotros Chicos Venimos para acá Y nos vamos a morir Ahogados Si 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 O sea Nos vamos a morir Ahogados Que guay Que guay todo O sea Creo que no me va a dar tiempo De romper esto Porque para que no O sea Por mucho que le de Que bien Pues empezamos bien Si 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 O sea Primera muerte Ah guau Que bien Que bien O sea Esto es lo suyo Ir muriendo así Ahí Le damos Venga Y Vale Genial 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 Que bien Primera muerte Chicos Primer capítulo Primera muerte O sea Digo Yo a ver si En primer capítulo No morimos No Que va O sea Que guay De momento O sea Tenemos Solamente Un casco de diamante Estoy viendo Que voy a tener que pegar Con la Con la mano Pero venga ya O sea Pero por qué Es un tan mega ultra Un conejo Vale Un conejo malo O sea Un conejo asesino O sea Un conejo asesino No puede ser Un conejo cariñoso No, no, no O sea Un conejo asesino Vale Venga 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 Fuera Fuera A ver Si me dejas Te voy a dejar No No me voy a dejar No me voy a dejar Espera que no Espera Vale Vale Por aquí 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 Bueno familia Después de este pequeñito Pausa Vale Que básicamente Me han llamado a la puerta Y tengo que abrir Así que Perdonad O sea Ya sabéis como es Mi vida Siempre que puedo grabar Vale Por si en serio Esto nos viene muy bien Siempre que puedo grabar Como que llaman a la puerta Eh No me lo creo O sea Una espada Venga ya Vale Uff Uff O sea Daño Un millón O sea What the fuck Yo creo que ya está O sea Creo que hemos matado al golem Del tirón O sea Por si acaso Vamos a intentar Vale Este otro igual Genial Venga O sea Que me toque algo What the fuck No, 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 no A ver Pero que se ha ido la pinza Que feo Que me estás juntando O sea Venga, venga Es que no Vale, chicos O sea Voy a quitar Voy a quitar los mods Básicamente Porque, o sea Es imposible Con el equipamiento Que tengo Que mate a los bichos Lo único que vamos a hacer Es que nos maten Que nos maten Una vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Entonces Esto es porque Ha muerto uno O sea Como se estaban matando Entre ellos Ha muerto uno Si los yogas a ver Hubiese dejado Que se mataran entre ellos Bueno No pasa nada Vale Cogemos esto Vale Un arquito Dime que tiene infinidad Abólico Vale Poder retroso Vale Perfecto Lo vamos a matar A flechaco O sea Lo vamos a matar A flechaco El primer Ven por acá Ven por acá Ahí estamos Venga, venga Hasta luego Venga Te mato Te mato O sea Lo matamos Así estamos nosotros Venga Vamos a matarlo A flechaco O sea No se mató Que tiene tío este Pero Igual que mucho Ahí Como lo coge Venga Nos ha dado comida Que algo es algo Vale chicos Nos quedan Cinco y seis Abrimos este Uff Bueno Tenemos un ejército Perú Que nos va a venir Muy bien A la hora De pegar Una esponja Claro Que es lo que Todos los mundos queríamos Abrimos Abrimos Un libro Encantado Genial No vale para nada Vale Hasta por aquí Vale, vale chicos Perfecto Madre mía Que suerte Joder Vale pues O sea Listo Ya con esto Y con el arco Yo creo que ya Iríamos sobradísimo Un chico Mal que O sea Y este look Que hace Un look De cien por cien Vale vale Esto lo vamos a dejar Para el final Vamos a abrir Los look Que nos quedan Uno por aquí Uno por aquí No, no, no Uff En serio En serio En serio Claro ¿Cuánto pensé Ya murió hoy? Vale Por aquí Vale Nos quedan tres look Y los normales Y Vamos a ver A ver que nos tocan Estos look Bueno es que han tres look Y más el especial De cien De cien por cien Vale Eh Un Carne podrida Eh Una poción Y No, 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 no Y morimos O sea ¿Por qué no? O sea ¿Por qué? Mira tengo un cuerpo ignifluo Pero bueno No me voy a tomar Porque O sea salir aquí Me va a costar más trabajo Que Que lo demás Vale Pues nos quedan chicos El último look Así que Vamos a abrir El último look Y nos vamos A la lucha Vale El look Y por aquí Wow Madre mía Pero un poblado aquí De la buena primera Mira pues Pate 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 Que a mejor A ver A ver Ah amigo Vale Vale Tronco de acacia Ah Que guay Que guay O sea Moraría Moraría Galletas Vale Este nos da como comida Este nos da Comida Uff No tengo diamante para ti Venga Hierro Venga A ver que me da Ya puedo mirar Vale Pues nada útil No Vale chicos Pues con esto Vamos a levantar Nuestros Perjunos Para que nos vengan A la lucha Ahí estamos Y listos Ahí nos vamos A pelear Tenemos La espada Medio Medio Chetada El arco Eh Pociones De fuerza Dos Que nos vamos A tomar también Madre Pero si tenemos que ir La mega ultra La mega ultra Lucky What Vale chicos Esto está ganado Esto está ganado Madre mía A más no poder O sea Os lo digo Ganadísimo Vale Vamos para aquí Vamos a ver Hacemos así Por cierto Veis como ha quedado Todo esto Espero que os guste mucho Hacemos así Y ya estamos aquí Y básicamente Bueno pues Esta es la pequeñita arena Tampoco Las creo ser muy grande Y Vámonos O sea Eh Se debería generar Un mod Ah Madre Vale 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 Eh Genial What the fuck Espérate 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 Porque yo no he contado Yo no he contado con esto Vale vale Le empezamos a atacar de lejos Ahí estamos Le empezamos a atacar de lejos Ahí que no Venga 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 Que me estás contando Venga Venga Fuera Fuera No sé cuánta vida tiene Vale 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 Lo que vamos Lo que vamos What ¿Lo hemos matado ya? ¿En serio? Pues Lo hemos matado O sea Pues Pues Que facilito ¿No? O sea Me lo imaginaba Más Más difícil Si es verdad Si verdad Venga chicos Por ustedes Dos por el precio de uno Que si hacemos así Se va a generar Uno Todo mega poderoso Pero es que estamos Muy chetados ¿Saben que qué? Venga Venga Este si que le vamos a meter Caño O sea Tiene mil de vida Vale Parece que la vida No es lo único Que la subió También han subido El ataque Pero bueno No pasa nada Porque nosotros Venimos aquí Con nuestra mega Tampara hacemos Hasta luego A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver Tío O sea Me estás haciendo Que da mal O sea Porque yo te quiero matar O sea Que Venga Hasta el Pero vamos a ver Pero que me estás contando Que he creado el golem Más fuerte del mundo entero O qué O sea No es Ni medio normal La fuerza que tiene este golem O sea Ahí estamos Vámonos Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero de verdad Al corazón Que os haya gustado Un montón Ya sabéis Si queréis más vídeos como este Votadlo a like Ponédmelo en los comentarios Bueno pues Os iré trayendo Mucho 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 Más vídeos como este Así que nada Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta pronto Vámonos